El gran cantante, compositor y exministro de Cultura Gilberto Gil fue elegido recientemente presidente número 20 de la Academia Brasileña de Letras, ABL. Nacido en 1942 en el noreste de Brasil, Gil es conocido por su contribución a la música brasileña y por ser ganador de premios Grammy, Grammy Latino, entre otros. En 1999 fue nombrado artista por la paz por la Unesco. En una reciente entrevista, el músico compartió su filosofía sobre música, política y literatura. Dijo que comenzó su carrera tocando el acordeón allá por la década de 1950 y que creció con el sonido de la radio del noreste. Con el genio de los que se adaptan a los nuevos tiempos, con el auge de la bossa nova, Gil comienza a tocar la guitarra y luego la guitarra eléctrica presente en su obra hasta el día de hoy. Gil evolucionó con el mundo y las raíces del noreste se fusionaron con las músicas del mundo para crear su estilo único que germinó en brillantes composiciones que animaron hogares en todo Brasil y en tantos otros lugares del mundo. Existía la posibilidad de hibridación, mezcla de estas cosas, de los grandes residuos que aún son muy grandes de la tradición de formas anteriores de vida cultural, con novedades culturales formando nuevos híbridos, formando nuevas formas de entender las artes en general. Como político, Gil fue ministro de Cultura de Brasil entre 2003 y 2008 durante partes de los dos mandatos del expresidente Lula, quien despertó en Gil la dicotomía política en un periodo en que las redes digitales se tejían en todo el mundo. Gil fue uno de los pocos músicos brasileños que liberó parte de su obra para ser utilizada en ediciones por navegadores en redes sociales. Su genio llegó a ser premiado en este año cuando fue elegido presidente número 20 de la Academia Brasileña de Letras. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.